¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Holís! ¿Cómo va? ¿Cómo están? Tanto tiempo Chiquitillos, chiquitillas Ey, ¿quién tiene una suba ahí? Ya, Zupi, te amo Gracias, un año Un año, te amo mucho, gracias Mi amor, ¿a dónde nos vamos? ¡Gil, G! Gracias por la suba, te amo, te amo ¿Cómo están? Los extrañé mucho, perdón Fumbo, el Zavaro y Zivilla Hoy me levanté muy temprano Yo, te amo, gracias por esos sub de 13 meses Es una banda, Naya, gracias por los beats Andy, gracias por esos beats Bueno, gente, tenemos muchas cosas hoy Para empezar, estoy estrenando mi setup Porque alguien me lo estrenó Sin mi permiso No, no quiero jugar Está jugando River, uy, ahora corto Así que lo pueden seguir mirando Ferni, gracias por esos beats, Max Gracias por renovar su sub Romy, gracias por los beats Marjorie, te amo Gracias por los sub ¿Qué es de las rubias? Ay, chicas, no se molesten Tranqui, no pasa nada No se ponen la violencia Eh, nada, bueno, estoy definiendo mi setup Gracias por esos beats Y gracias a Arlita, me encanta Bueno, ahora esto Tengo que pintar el cabrete choto de blanco Ese porque queda muy feo O sea, queda muy feo ¿Qué pensará Buffet? Ay, yo estaba acá arreglando todo Y le digo a Milly Che, si Buffet viera esto ¿Qué pensarás? O sea, se debe querer pegarme un tiro ¿Qué? ¿Alguien vio el tweet de Buffet Del momento que no tiene el setup? Paren Voy a buscar el tweet Y después lo veo Todo, de compartir pantalla Y todo eso ¿No? Sí, sí, sí No terminas Da, yo te lo hago Mientras alas Hoy están, bien Hoy bien No tuvimos Va, no tuve programa Se canceló el programa de hoy Y el del viernes Tati, gracias por eso Te amo ¿Te gustaron los beats Supreme? Yo siempre le compro Sí, mica, me gustó Me gustó Decima, compré uno Y me regalaron dos Capos Capos, capos Hermana, poné una tela negra Tana Che, no voy a poner tela acá Como si fuera Podría ser Un toldo Dale, Leili, te amo Gracias por eso No, no No tela, pero podés pintar Tipo Esta parte de negro No ¿Qué era negro acá? ¿Una trola? Ay, no sé Quería donde Yo pinto letra por letra Atrás de negro O sea, quería un poco De contraste solo a la letra Ah, se has visto Pintá toda la cosa de negro No Sí ¿Toda la qué? Pintá toda esta pared de negro No No, no me gusta Para mí tenés que poner unos paneles Que son para tapar cables Ay, chicos Es más fácil que me digan Que mi setup es una mierda Antes que me den tantas soluciones En serio, se los digo Prefiero que me digan No, el setup está bueno Esa grasada que tenés atrás No, no No, nada, mierda No, el setup está bueno No, está bueno cuando lo mirás No, está bueno cuando lo mirás de acá para allá Pero ellos ven de ahí para acá Y quedo horripilando Sentía nada de sacarlo ¿Me estás olvidando? No No, está bueno Solamente te dije De que podrías hacer eso Que te estoy diciendo Que no queda mal Es muy triste el setup ¿Me pusieron? Es muy triste el setup Pedito de concha Sí, lo voy a sacar No, no, no No, no, no No, no, no Nuestros seguidores Me mienten en la cara No, Sophie No queda mal Hola, pero No te voy a dejar que lo saques No te voy a dejar No lo saques No lo saques Salí de acá No lo saques No, no, no No lo saques No lo saques No te voy a dejar No me hagas el tablo No te voy a dejar En serio, no ¿Sabés cuánto nos costó? No Sí, me costó una banda, Mili Pero que me haya costado No quiere decir que haya quedado lindo Boluda, se arregla No me gusta cómo queda Se arregla, boluda Se arregla No me gusta Se arregla Está medio vacío Bueno, ves Banco Y ese comentario Claro, es que el que le meto Es una estanca de atrás Por eso hay que meterle cosas Pero vos tranquila, boluda Sí, tranquila Pero dejame sacarlo No, no Porque te pusiste así Porque pedito de concha Te dijo algo No, me puse así Porque me di cuenta Que todos me mienten Y que una persona Nadie te mintió Nadie te mintió Te agradezco Pedito de concha Listo Gracias por existir Meter, no sacar Exacto Hay que meter No sacar, ¿entendés? Es de a poco Claro, de a poco se llena Tranquila Pidió perdón Pedito de concha Pedito de concha Te amamos Me gusta Sofí, gracias por la sub Te amo mucho Viene cualquiera Y le hace casa No, yo prefiero hacer casa Un desconocido Que alguien que me conoce Porque la gente que me conoce Puede mentir Para no herirme En donde es No, pero vos no Hola Kiki ¿Qué? Tranquila Tranquila Pero Pedito de concha Me dijo nada más No, no, no Bueno, Pedito de concha Pidió disculpas Pedito de concha Te explico El setal está inaugurando Hay que meter Pidió disculpas Porque se dio cuenta Que me hizo mal No, hay que meter Cositas, Pedito ¿Ok? Kiki, te extrañamos mucho Kiki, si podés quedarte Todo el stream Quédate porque Ahora te mando un mensaje Te mando un mensajillo Te mando un mensajillo Hola, te sigas Esta pelijita Hace a Juan Más necesitaba Ese tipo de cariño Hola, Kiki Kiki, le puse ¿No te gustaría pintar La pared de negro? Me la vamos a pintar En stream No, no me gusta Es negro Encima soy seguidora ¿Cómo la ligué? No, Pedito No es que te estoy defendiendo Ante todos Diciendo que para mí Tenés razón Nina, te amo Gracias por esos 100 bits Te amamos, Pedito Porque si estás acá Pedito Es porque te tirás pedos Y yo también lo hago Así que Pedito Quédate La sigo desde siempre Te amo, Nina Gracias por tanto Se voy a comprar paneles adhesivos A ver ¿Qué es un panel? A ver Una panel adhesivo ¿Qué será un panel adhesivo? Ya lo Entenderás Tendrías que tapar los cables Porque queda raro Pero los caracteres quedan lindos Yo te soy sinceramente Gracias Oh, está bueno esto Es lo que pegás Está buenísimo Es las cosas que pegás Después las sacás Sí Está re bueno Y para ahí el cable se ve igual ¿O no? No, lo que se ponés de negro Tienes que pintar Entonces Lo podés sacar cuando quieras Está buenísimo eso Por eso Como los cables quedan raros Mientras tanto Lo quiero sacar ¿Puedo sacarlo mientras tanto? El Twitch no está tan mal Porque es un cable del mismo color Aunque también se ve Pero por lo menos Es un cable del mismo color Entendás No, no, no No, no lo saques No lo saques Hay alguien que no haya visto Ningún stream O que no sepa mi nombre Y trate de adivinar Lo que dice ahí atrás Ana Horos te amo Gracias por eso sub No saques pedazo de trolla Dejalo Pedazo de hija De tu puta madre Pero está bueno Podés comprar de negro Escuchame De negro Lo pegás Y cuando no te gusta Lo sacás y está a la pared ¿Entendés? Sí, sí, sí Entiendo eso El tema es que No me No sé si lo quiero negro No me gustan los fondos negros Odio los setups Con fondos negros No me gusta para nada Pero no hace falta que sea de negro ¿Puedes hablar así De este revestimiento? ¿Dónde vas? Sí, son Mira Son santos Bien Dice Son santos Muy bien La hoyla de este Parece como Una pelea de letras No se entiende Mira esto Me gusta Ah, bueno ¿Qué es lo raro Que está pasando en mi bro? Se le ve perfecto Dice solo usando ¿Y este? Chicos, me mato ¿Y este? Me quiero matar ¿Qué tiene ese? ¿No te gusta? Y no, pero para eso Dejo este Y no, este es un poco más oscuro Bueno, es cuestión de fijarte y buscar Dios, que mina tan indecisa Apaga la luz A ver, son todas apagadas Tengo que apagar los Mira este Mira este Otro color negro para el fondo Hola, Viole Gracias por los cien bits Te amo Eh, Viole No me... Hoy estoy todo un día muy ajetreado Va a entender Todavía, párrales Tienes, miren lo que me regaló Viole, todavía no me pude probar la campera Viole me regaló una campera Opa Me agafó todo Opa Y no me la probé La voy a probar ahora Eh, la de Congo Es la de Kongix La que yo quería Ah, ahorita Es justo la que yo quería Literalmente la que yo quería Yo pensé que lo había hecho en el stream Porque ayer caen con esta campera No le parece Lo dije porque yo pensé que no lo había dicho Es que toda de Congo Pantalón de Kongix Busito de Kongix Y camperita de Kongix Vangui, me quiero sacar la capucha de acá Me ha parecido como una cabeza flotosa Está quemando mucho la imagen Acercate a la cama Mire, iluminada Sí, iluminada, por Dios Intentarme a ver si La amo Y me regaló esto Bueno, le regaló unas cosas que están solo en el sillón Pero con esto Puede ser un monstruo cuadrito Ah, no Hermoso Hermoso No, no, no Podrías poner un cuadrito, ¿sabés? ¿Sabés qué cuadro no tengo? ¿Qué? No, 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 no ¿Sabés que acá tenía uno de las mineras? Tapándolo Creo que debe estar en mi casa ¿Qué pasa? No, no No, no, no No, no, no ¿Sabés que acá? ¿Sabés que acá? Sí No está acá Marc, te amo Gracias por las 5 subs Te amo, muchas gracias Con esas 5 subs Voy a aprovechar Para gastarlas en un panel negro Así se leen mis putas letras Te amo, Marc Mira este Y este Pero ese es clarito También Pero viste que está No sé qué tanto Se pega todo Se pega todo ¿Vos confías? ¿Vos confías? No, no, no Bueno, eso me gusta Bueno, gente Con tu polera negra Claro, como ahí Una remera negra Y tú es que más fácil Recién me aviso a Twitch Te amo ¿Cómo están? Bien Recién prendé igual Relax Prendí hace 10 minutitos Y voy a contar No, la antes Yo la voy a contar al final No Gente, me llegaron Las 10 visitas de luz Me llegaron desarmadas Como todo lo que compro Llegaron desarmadas Las quería armar en el stream Sí ¿Las armamos ahora? Sí Armo una yo Y armó una de ellas Evo, hagamos predicción Quien la arma primero, ¿ok? No porque hay un solo estornillo Era muy tremenda la idea No, vos hacésla con cuchillo Ah, claro, sí Trabalá No, pero vos lo has hecho Para yo no Te sale bien cuchillo Acá Haya, dos mesas de luz No, sí Con las dos con cuchillo Pero como dudás Sí, dudo Escuchame, las dos con cuchillo Hay que ver qué Acabamos de ser feo Bien Ah, sí, mirá, mundo ¿Viste? Están las dos Te veía ¿Pesán? No, ¿se parás? No No, no están Están pesadas Están pesadas Están Oh, la reporonga Capaz que no son pesadas Son minis Lo que pasa es que no tengo mucho lugar En la habitación Para poner una de cada lado Y yo, mirá, una de cada lado Chiquita A ver qué van a ver Hola, bebé Son las mesas de luz De la casita La Barbie No, drola Hay que armarlas Si la competencia era ¿Quién lo abre primero? Ya perdí Primero nos traen una foto No, qué diferencia, chicos Las cosas de esta salen igual Porque vienen con los agujeros hechos Donde tenés que poner todo No sé si tengo foto ahora A ver si las encuentro Son de Mercado Libre Acá está Un momento Me voy a comprar el Extreme Deck No, abrí Premiere Nada que ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya apretí Cerrar la ventana Me voy a comprar el Extreme Deck Para apretar y compartir Y que automáticamente Se nos importa la puta pantalla Es esta Es chiquitita La idea es chiquitita Es chiquita No me pones No me pones a gustosar Por favor ¿Quién me oje? ¡Au! Toma la cámara hacia el piso Y musen Sí, sí La vamos a hacer Es muy bien Bien inscripción Sí, la vamos Sí Bien inscripción Bien inscripción ¿Cómo lo saca Sofi? Versus cómo lo saco yo O cualquier cosa Ya es que estoy pegado No, hay competencia No quiero competencia Hay competencia Yo sí No quiero No te quiero No quiero competencia ¿Por qué? No me gusta No estoy para competencia No estoy para competencia No me gusta No estoy para competencia No estoy para competencia No quiero No quiero ¿El mesín me hace competencia? ¿De qué? Sí, no Yo no la necesito Bueno ¿Trae el estalentador? ¿Tú sabes por qué es? Pues no se va a Le trae el estalentador Sí, le trae el estalentador ¿Sabes cuál es el estalentador? ¿Viste? No, le trae el cuchillo Trae la lorca Ah, ¿viste? Cuando me mareé Me mareé vos Ah, no, no, no Te, me, 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 me. ¿Qué con él ya peleaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene la mano, justo. ¿Se prende la luz? Acá está. Estaba esperando de lo encontrar y después me iré así como... Alexa, cerrará. No, no estamos con eso. Cerrará el círculo por acá. Pero Alexa quedó en otro lado de la casa. Quedó allá. Marge, diga subs. ¿Volverá en subs o tengo el chat detrás ahora? Le subo al mic. Ahí le subí al mic. Dejá el mic al piso. Y le hago anuncio. Ahí va. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escuchan bien? Al máximo. ¡Hola! Ahí va. Ahí está. Ahí va. ¡Qué da! Estas alturas no importan. Si no hay como es la calentura. Ya se me ve. Oh, no tiene los numeritos. Soy yo que no vengo con numeritos. Yo te la armo. Es que baja medio ojo esto. El rack era más fácil, ¿viste? Sí. Así era así, me parece. Creo que es así como se usa. Así. Y puedes hacer muchas, ¿entendés? Muchas letras. Ahí tenés una T. Ahí tenés. Pará, pará, pará. Ahí tenés una T de tonta. Pará, pará. A ver yo en qué te ayudo. Tendelo. Son distintos diseños de casa, ¿no? Tendé, tendé, tendé. Tanto. Ahí. Por allá. Ahí no. Ah, era esa la mesita. Ven acá. Chicos, Billy ya la armo. Billy ya la armo. Billy ya la armo. Ven acá, ven. Está Tombi. Hola, Tombi. Hola, Tombi. Necesito que se queden quitas. Claro, chicos, está re simple. ¿Y todas estas vienen de repuesto? Necesito que se queden quitas. Necesito que se queden quitas. Ay, no se queden. Es complicada la situación, eh. Ya ves. Está difícil. Ay, mi dedito. Ay, mi dedito. Ay, mi dedito. Ay, mi dedín. Gente, hoy, más tarde, tipo, cuando tenemos esas pesas del orto, voy a contar qué voy a hacer para mi cumble. Por fin. Gente, también empecé a editar. Empecé a ver el... Ah, ya. El stream, digo, el video de la mudanza. Es muy, muy dramático. Es muy... Como van a llorar un poco. Ahí está. Ven, ven, te veo una. Ven, ahí está. Ahí está. Te veo una. También está. Ahí está. Ah, me acabaron con el cajón. No vine con cajón. Te vas a saltar y todo. Te dormís. No, ¿qué hora es? ¿Quién es? No, no voy a trabajar hoy. No, no, que haces Santutu. ¡Mili! No, el vecino de abajo se pegó un tiro, literal. El vecino de abajo se mató. El vecino de abajo se mató. ¿Sabes por qué es eso, no? No, porque Santutu no fue. Santutu maldito. A ver, chiquitines, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, coloque en la parte inferior de las piezas. 3 y 4, dos herrajes G. ¿Dónde es la 3 y 4? ¿Dónde estamos 3 y 4? 3 y 4 son las que son iguales, chiquis. Y hay que ponerle un herraje acá. Es que tiene como dos pesitos. ¿Dónde está tu paquete? ¿Acá? Chicos, va a ser el peor estilo del mundo. ¿Por qué decís esto? Porque no estamos leyendo el chat ni nada. Pero estamos armando las mierdas estas. Juega la noticia, no la diste aún. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué estoy basteciendo tanto. ¿Qué hago con esto? Sí, lo vas a estar re cansadita, eh. ¡Pesón! En la parte de abajo de AR, la larga. La grande es esta. Ok. En la parte de abajo tiene estos peritos. Miren, gente. Bob, el constructor me dio esto. Que es bofeso. ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Acá? ¿Así? Para loca. No, ahí no. Ah. Ah, ya lo puedo sacar ahora. ¿Dónde se pone? En los dos agujeritos tiene dos al costado. A ver. Pesón. Polita, Polita dio sups. Polita, gracias por los sups. Te amo. Dio sups. Saps. Dio sups. 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 Y el pie de Sofía no aparece que pide 50. Dio sups. Es verdad pareció re chiquita. ¿Estás segura que es acá? Si, boluda, es de nuevo al lugar dónde van. Mirá, loco, desconfieron de mí, no, conmigo no pueden, loco, conmigo no pueden. A mí me va a dar algo porque los míos no están. A ver, dame, 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 pon el otro. A ver, dame ese. Ah, pero este no está ni abierto. ¿Qué le pasó a este? Ah, estoy bien. Quita. Es que no entran ni ese, ¿verdad? Es que a ser real. Vamos, vamos, vamos. Vamos a volver con esto. Ahí está, ahí está, ahí está, sacá, sacá, sacá. Yo voy a abrir con esto, ahí voy, no lo quito. Sacá fea. ¿Qué dijo Nina? Bien, gracias por preguntar. ¿Qué es fe? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, se cortó. Este es porque no se podía poner, ahí está. Una esquipada, tu voy a... Ay, que me hace pegar un susto y traigo, puta. ¿Entró? Se partió. ¿Qué se partió? Un poquitín. A ver. Está bien. Cuando cantaste, ¿qué problema a ti? Bueno, ya está. Ya le vamos a hacer. Paso, coloquen en la pieza 3 las niñas que teníamos. Una rasca de H, ¿cuál es la rasca de H? El palo negro. Una chiquitita. ¿Qué hago? Todo acá. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, ¿tiene derecho y no son iguales? Iguales no hay el otro. Está. Está mal. Daddy welcome. El algo está mal. El algo está mal. ¿Por qué? El algo está mal. ¿Está bien? Lo estoy poniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está mal. Todo así, boludo. Mirá, mirá, ahí. ¿Qué? Así, dado vueltas. Ahí va. Escuchame. Ahí. Mirá. Sí, 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 sí. Pero después dice, coloque... Ah, no, listo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Con un huevo todo. No, 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 no. No, 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 no. Eey, Erika, 10, 5 sub. Ey, Erika, te amo. Gracias. Gracias por las 5 subs. Las utilizaré para mi setup. no voy a crear la masa no me la mostraste nunca la masa no me la presentaste porque dale chiquita donde estaba el estornillador chiquita dale amor ni que no se viera gracias Sofi decí la noticia aunque a Nina cuando termine mis mesitas digo la noticia o sea 2040 gracias Eli por la donación ¿esto es la masa? me la pasé de otra manera pensé que era un pedazo sin esto solo esto pensé que era la masa con que martillo es no si igual lo pica piedra la última si te dicen algo la última si te dicen algo la última si te dicen algo ahora 4 posicione la pieza 1 entre la pieza 3 y 4 y luego tornille con 4 y rascas ¿cuál es la pieza 1? esta la pieza número 1 es esta a ver compararla con esta la más cortita es la 1 si estoy segura que es esa si esta es la más chiquita ah ¿esto es el cajón? no me siento completa ay me va a dar la pieza la pieza la pieza la pieza bonita se está portando mal a mi que me encanta que? más arriba ahí está ahí está ahí está no me encuentro el agujero no me encuentro el agujero como que no? mira a ver no veo yo lo sacaste no, no lo veo yo lo veo vos metelo no, porque no veo desde acá, boluda bueno, lo meto y te lo meto ay chiquita, quedate un poco pero dejalo meterlo dejá meterlo son mal pensados son mios mira, se calentó Sofí y no, boluda vos tendrías que saber aprender a clavar un clavo supuestamente fuiste una escuela técnica tendrás que saber clavar un clavo yo solamente estoy sostiendo una madera loco yo me recibí de sostenedora de madera a mí no me vengan a boludear loco está a boludear una tarada está mal está mal está poniendo mira los bordes está al revés ¿por qué? los números van afuera ¿de qué hago? ah, sí mira si no, ahí está mal el que tenés en la mano Sofí no, ahí está mal Me gusta? No. Me gusta? Me gusta? Ya estoy yo Espera La peguita Espera Para, para, para No, no estábamos No, no estábamos No, no estábamos Espera No, mira, ¿qué? Me sigue con la madre esa Ah, hay que rirme No, no, no se ve No, no se ve Ya te quiero reconocer No, no se ve 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 me da algo que no coincide a esto debería coincidir no, vea, si le hicieron así mira, entra justo, ahí si le hicieron así, problema de ellos, vea si acá coincide no, lo coincide lo destornillamos, tranquilo no, 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 no lo destornillamos así ¿lo destornillamos así? no, 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 no. estamos a un segundo no, ponés que sigue vale Sí, Nina, tomando WhatsApp Lo estás teniendo bien porque no está entrando Capaz lo bajaste, por eso ¿Ves que bajé? Ah, no, sí, sí, está bajado, está bien ¿Ve bien o no? Sí, sí, sí va Me está, quedó la madera de color negro al revés No, chicos, está bien Está bien Bueno, sigamos Después vemos que está bien, mal Hoy en día seremos unas pelotas Bueno, Lino, va para afuera ¿De qué hablan, chicos? Está bien, porque nosotros vamos a poner la mesa así Está bien, todo así No, mira si está mal Y eso se va a poner la bola Y después hay que secar un poco La ecuística que yo está por una obra ¿Qué? No, el rack era una pelota No, se va a dejar a mi policía No, el rack era una pelota No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 Me dijo caí de cara porque la última vez que se cayó en la calle, cayó con los brazos y se quebró. Acá. ¿Sabés lo que me da? Acá están los frijos en las piernas cuando la veo. Si, para no quebrarse los brazos ni nada, decidió caer con la cara. Como si la cara fuera inquebrable, ¿entendés? Mirá estas cosas en las piernas, boluda. Tipo, viste cuando ves algo que te da impresión. ¿Por qué los viejos se caen? Mi loco me da bruca. Mi nora también se la pasa que cayó en sus ojos. ¿Y mi mamá que se cayó también? ¿Y tu mamá también se cayó? ¿Qué les pasa? Están débiles, por favor tomen Actron, activa, lo que sea. ¿El audio es este? ¿Quién es el audio? El de papá. Ah, pero era el audio. Es una amiga que me dice. A ver. Yo me rasusté y papá también me dice. Mirá, ¿quieres que lo mostré? No, el audio es 00 serio. SONO, lo pueden ver. No, yo me voy a llamar. No, porque papá manda al grupo... Mirá, ¿quieres que lo mostré? Yo me había asustado, porque no sabía que le pasó a mi abuela. La maquillaron. No, Marichu, que está esto, yo no te lo puedo explicar. Nada coincide con nada. Un afiche, vi que están buscando a... Adiós. Un afiche, vi que están buscando a esta persona, aparentemente no sé si es boxeador, si la boxearon, no sé, ¿saben el paradero de esa persona? La vi en un afiche, que se busca el paradero de esa persona. Si llegan a conocerlo, me avisan. ¡Hija de puta! ¡Ay, Dios! Claro, la abuela está toda con acá, con una rinoplastia, tiene acá unos moretones. Tiene moretones toda la cara. La abuela está muriendo. Mostrala la foto, mi hijo, mostrala si quieres ser que te vas a reír en streaming. Es muy fuerte que huele a la abuela canelón. Pobrecita, mi vida hermosa. Hicieron a mi abuelas hermosas. O sea, ahí está el macrada, nadie entiende que le sucede. Pobrecita. Yo acá pensé que le habían cosido la cosa de la rinoplastia, le hicieron. Mi vida, pobrecita. Me pone mal, me pone mal, siento que es mi abuela. Me pone mal, me pone muy triste. Yo soy joven la pelotuda, o sea, no es que tiene 85, tiene 70 recién cumplió 70 la hija de puta. Hermana dale, mínimo no te caigas. ¡No te caigas! ¡No te caigas en la calle, loca! ¿Alguien la levantó? ¿Te contó cómo fue la situación? Sí, me contó. Me contó que la tuvo que ir a buscar papá. O sea, estaba en la calle así tirada y la vino a buscar tu papá. O sea, se quedó tirada hasta que la vino a buscar. No, alguien la habrá ayudado. ¿Alguien la habrá ayudado? ¿Quién la ayudó? No sé. Siento que se cayó y se quedó así tirada en la avenida de Luján esperándolo a tu papá. Y nadie la ayudaba. Abuelita. Ay, Dios pobrecito. Hay que ir, hay que llevarle algo. Antes de coso hay que ir, ¿o no? ¿Qué? Antes de coso hay que ir. Sí, 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 me dijo que antes de eso me quiere saludar. ¿Te puedo comer, eh? Sí. ¡Sí! ¿Pintas llevarme un psiquiatra y quiero un libro o algo? Ay, me decía que iba a llevar un psiquiatra de... Yo me iba a parar loca. Miri se invita. Yo me invito, ¿sabés qué? Si pesco, pesco. Si pesco ahí un budín de limón, joda. ¿Se ayudó? Ah, no, ya terminé. ¿Qué es lo que está armando? Eh, un somier. Sofía, al revés, va. ¡Está la abuela! ¡Está la abuela! ¡Está la abuela! Ay, apareció mi abuela. Me apareció la abuela, boluda. ¿Está la abuela acá? No te rías de mi cara. No. No, abuela. Abuela, yo la estoy defendiendo a muerte. Abuela, pobrecita, la carita. ¿Quién le hizo la carita? ¿Cómo fue? ¿Puede contar la situación? Agu, contá la anécdota. ¿Usted se cayó así? ¿Quedó así? ¿En la cosa? Abuela buceó en la calle. Le pusieron. Milita no le va a cañir los neces. Cara para abajo. Sí, sí, seguro. La abuela no contestó más. La abuela se fue. La abuela dijo, ¿Quién está maleducada de mierda por vos? No, no. ¿Huyó? Seguro que está escribiendo la anécdota. Estoy, Dareli, estoy segura que está haciendo eso. Segurísimo. No, no, no. Cosas bien. Listo. Mi abuela se cayó. Se quedó la muñeca mía. Mi vida, Nicole. Se agarró las piedras con el chido, la abuela. Están dos locos, abuelo. Dos locos. No merece canela. Ya. ¿No tiene más pasos? Hay que ponerlo en el cajón. Sí, hay que armarlo en el cajón. No, no, no. Esto del cajón. Hay que armar el cajón. Seguro. Sí, esto es para el cajón. No, no, no. Esta va, hay que clavarlo atrás. No sé en qué parte. No entiendo por qué atrás hay que clavar algo. Hay que clavarlo atrás, ¿verdad? No es posible clavar atrás. No llega. No llega. Si el cajón está bien puesto, ya estaba bien. No, boluda, porque las cosas del cajón se caen para atrás. ¿Y para qué está esto? ¿Cómo para qué? Ese es el piso del cajón. Ah, pero rechiquita el piso del cajón, entonces. ¿Cómo rechiquita el piso del cajón? ¿Es así? Ah, ok. No, no entra. Ah, entonces esta la va atrás. Ah, esa la va atrás. Ese es el piso del cajón. Bien, bien, bien. Hay que poner esto con clavitos. Abuela iba caminando a mi quinceo y me caí de mi cara. Apoyé las manos. La abuela iba caminando a mi quinceo y me caí de mi cara. Claro, pero contá que no pusiste la mano porque ya te habías caído. Mujer. Es preferible siempre parar las manos y que te vuelvas a quebrar. Abuela, lo importante es esta pregunta. ¿Está bien? Ah, por fin le ibas a preguntarle eso. No, no me vas a quedar mal, tarada. Fue es que la amo. No va acá. No va acá. Acá. Dijo que no les va a hacer más comida. A Millie no. No, no, a Millie no. Agus, ya está. Se terminó. Me empujo. Me pusieron. Me pusieron nomás primero el cajón, los claves. Ah, ya fue. Bajé en la mano. Pero no. Yo estoy haciendo el orden que dice el manual. Puso en plural. Tu papá te puso dos claves. Pero papi, lo dice el manual. Hicieron calentar la abuela. Ahora se cagan de hambre. Eh, literal, vale. No caía. Primero el cajón, no claves puso tu papá. Pero papá. Primero el sexto. Y aparte de armar el cajón. Bueno, Sofie, tranqui, panqui. Dale. Me están dando bronca. Primero el cajón. Ok. Primero hacemos esto y después el cajón. Eso quieren decir ellos. Pero papá, el manual dice que primero hay que hacer esto. O sigan el manual. Pero danos la explicación de por qué va primero el cajón. Porque la tirás y le vas. Claro, tirás la piedra y escondés la mano. Así no va, Diego. Así no va. No te vas la loca vos. No te vas la loca, ya te quedes sin canillones. No te vas la loca, ya te quedes sin canillones. Hay copado cervecina hasta ahora, Eugintron. Lo dice el manual. Y acá va el cajonete. Hay que armarlo. Hay que meter a la abuela. Acá entra la abuela. Acá entra la abuela. Todo así. Para que no se vuelva a caer. No te vas la loca. 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 Digo, se queda sentado Yo toco rojo de pronto y hubo pagado Oh, yeah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Me dijo, yo supiste, yo sabía Hace rato ¿Qué capas que son? Mapshap, poctanfology 2023 Yo seguiría el manual, así que sigan tranqui Gracias, señor Pupino Ahí está ¿Qué? ¿Es así? Sí, ¿no es nuevo? ¿Qué tiene hoy? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como si no importara Vamos a carnal las ganas Con eso no canto nada ¿Tú no lo veo? Ah, ok Shibshara 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 Y no se queda sentado Ya está Eh, hice algo, gente No, mentira Hice cosas, ¿o no? Sí ¿Se ponen seguido? ¿Se ponen seguido? ¿Se ponen seguido? No, sí, obvio que no tienen seguido seguido. ¡Shut! ¡Shut! ¿Le di pa' que fumar el homie y se quedó sentado? ¿Hola? Sí, le di pa' que fumar el homie y se quedó sentado. Sí, no sé, la mierda es raro. Sí. Estoy hablando con el Maderín. Sí. Sí, no sé, la abuela se cayó, recién me acaban de contar. Locura. Locura extrema. Es la nueva noticia de Lujanense. Se cayó. Pero se cayó. De caripela, ¿entendés? De caripela se cayó. Sí, pobrecita. No, no, la vamos a ir a visitar igual después. Sí. Se rumorea, se rumorea por ahí que quiere ser la nueva Mayweather. Es raro, raro. Va, me lo contó el hijo de ella, ¿viste? Contó que quiere ser la nueva Mayweather. Pero bueno, vamos a ver. Dale, te corto, ¿sí? Ay, chiche. Estaba chiquita. Corté porque me siguen hablando, me siguen hablando, me chupan un huevo a mí, ¿entendés lo que dicen? Pero bueno. Maderín, un viejo amigo. ¿Hace instalaciones de mesas blues? Maderín. Maderín, de vez en cuando. Como que le cuesta. Medio largo tu tel nena. ¿Sabes qué? Es el nuevo hotel, bro. Es el nuevo que sacó iPhone. O sea. No me vengas a hablar a mí de tecnología nada más que pido, ¿entendés? O sea, nada más que pido. Gracias, sí. Voy a leer estas mesas del ojete del orto. ¿Por qué es lo que sirven? Lo que están tardando en fabricarse. Están tardando en fabricarse. Vamos a hacer respectivamente la cazador. 2016. No, no, no. Joe do okay? ино, ya iré cadastorm. Not la tema del ojete de la actitud. Yo quiero contactar. ¡Suscríbete al canal! 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 Se rumorea por ahí que tu papá la quiere convocar a que sea la nueva China Mayrana. Sí, dice que ya tiene la cara preparada. La cara ya se me acabó. Ok, ok, ok. Bueno, la verdad que me alegra mucho. Me alegra que es una sillita como para poder comunicarme con vos. Sí, ojo, comunícate conmigo tranqui. Se filtra info de los 7-9-11. Lo que pasa es que acá estamos hace mucho tiempo, ¿entendés? Bueno, acá me alegra mucho, la misa quedó bien. Tanto que te bardearon, ¿viste? Cómo me bardearon, por favor. Que iba primero el cajón, que no iba, que iba así. Se metió tu papá, pero que la chupeté bien chupada. Eh, discúlpame, ¿eso hay mensajes para tu papá? Eh, te estás desubicando. Disculpame, pero te estás desubicando, loca. Responde, ve. Respóndeme lo que te pregunté. Sí. Ah, no era para mí. Ah, se confundieron. Pasa que querían... Era, era conversación entre los productores, perdón. Ah, pensé que era para mí, pensé que era para mí. Perdón, perdón, perdón. Cabuna. No, perdón, 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 perdón. Pensé que era para mí. Tremenda cabuna. No, 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 perdón. Tira tu pedo, me fingí de vencia. Perdón, sí. Te pido mil, mil perdones, mil perdones. Igual te digo, o sea, lo que dije no era para vos, era un refrán que se hice. Ah, ¿para vos? Sí, obvio, yo soy re de los refranes, ¿vos? Sí, suele hacer un poco de refrán cada tanto. No sé tanto de decirlo, pero... ¿Quién de bien lo sabe? Toby se comió mi empanada. No, eh, ¿habló en serio? Siempre. No, 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 no. Hablando en serio, no saben lo que pasó. Nos pedimos cuatro empanadas. Pidimos a un lugar a comer empanadas y nos pedimos cuatro empanadas. Yo me comí una. Chao. Ahí está tu papá. Chao papá. Chao papá. Chao papá, te amo. Chao papi. Chao papi. Chao papi. Chao Diego, te queremos mucho por acá. Ya sabes, yo siempre bienvenido acá. Chao papi. Te amo, Diego, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo mucho, 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 mucho. Que descanse. Vos también, que descanse. Soñar con los angelitos, con la abuela, con todo lo que puedas soñar que te haga bien. Un besito. Un besito. Bueno. Eh, nos pedimos cuatro empanadas. Yo me comí una, después me comí dos. Y la segunda la dejé por la mitad. O estaba hablando por teléfono porque estoy quechando tremendo pedazo de stream. Que ya no me daba a ver. ¿Qué hago? Estoy con esto como si fuera en serio. Ay. Esperen, esperen, esperen. Ah, mira qué es esto. Esto es una belleza industrial y astronómica. Si, 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 total. Te gustaba bien, ¿no te parece? Super gastronómica. ¿No te parece? Me parece, me parece un poquito. O sea, es una poronga armarlo. Pero... Si, como el rap. Pero ya te queda, boludo. Cuando te tomas de nuevo, te llevaste todo el día entero y ya te vas a moverla. ¿Qué opinan, gente? Le gusta mi mesita del orto. Le gusta mi mesita. A ver, le voy a llevar. Hagamos la otra. Dale. No, mire, ya van a ser las 10 de la mañana. No, boludo, dale. Vamos a la otra. Bueno, para ayudarnos y la tomamos rápido. ¿Te estás ayudando o no? Me tiré un pelito de concha pero fue sin querer, boluda. Gracias, gente, por estar ahí bancando. No puedo creer que estén mirando dos pelotudas hacer una mesa y no se vayan vuestras. Los amo, gracias por bancar desde ahí. Quédense que en unos minutos nada más... O tal vez, no. Arran, mirá. Voy a contar qué onda para mi cumple. Ahora ya sabemos, loco. Ya sabemos cómo es. Dale, dale, dale. Me voy a ir adelantando aparte. Va a haber vlog de mi cumple y va a ser el mejor vlog de mi vida. Porque es un gran sueño que tengo. La verdad que estiloquitos. Es un sueño que tengo. Ay, si me marcharon las maderas chiquitín marcadas, me parece. Chicos, miren cómo me marcharon en la madera en la madera. Calibamos d' echo mas primero por el tiempo que Papá volverá a ver... Las boludeces estas acá. ítas, per, aquí. Bueno, les decía. Sofi se comió la empanada. y se comió la mitad de la empanada. Y yo aquí... y se la estaba comiendo, le digo, SOFI es mía. Y así estaba. Me dice, ay no. ¿Qué se comiera y que esté la mitad de la empanada? ¿Si? Le había dado un mordisco nada más. El primer mordisco que le daba. Bueno, pero, elige un mordisco potente. No boluda, le di un mordisco normal. No inventes para que tus historias sean más entretenidas No inventes No inventes, no va No me inventes Te veo lo que haces cuando a manito me hace el trole Por el amor de Dios No, sí, te veo, te veo No, gente, no me voy, Tania Yo los estoy leyendo de ahí de reojo No, ojalá, por el amor de Jesús Ojalá, ojalá A plaza Italia, claro, a plaza Italia A plaza Italia me voy, total No, no me voy a Italia Ojalá No tiene nada que ver con un viaje Pero Quién sabe Total, chicos, totalmente Todo lo que iba a hacer Coloque Dos a tres Murió Luz, ¿por qué? Ah, no me veas que era la... No me veas... Que era la predicción de Luz Mi vida ya siempre... ¿Era Italia? Porque Luz no resistió Esto que acabas de comentar ahí no... ¿De Italia? Y que alguno que sí Y creo que pensás ¿Qué Luz pensó que yo iba a Italia? La teoría... Ah, claro, yo dije que tenía que ir con un viaje Pero Luz dijo que yo viajaba a Italia No, dijo que era un viaje Pero no Italia Ah, no, no Próximo destino para mi cumple Italia Sí, sí Sí, sí, sí Europa dijo Un destino europeo, no, chiquillos, no Todavía no me alcanza el presupuesto para viajar en Europa Ya lo haré Lo haré en algún momento Y llevaré a mi mamá Pinturita Azul Que está ahí en el chat Vamos Listo Y ahora que... Ah, ya sé esto ¿Por qué pobre Teodoro? ¿Qué le pasó? ¿Quién es Teodoro? Empecemos por ahí El Tornero ¡Hola! Gracias por eso 100 bits Te amo Te amamos Te sobra también Muchas gracias Este cuerno te juzgué Ay, podés poner esto Siempre me gusta esa verga, boludo ¿Qué? ¿Con el martillo, boludo? Con el... Ah Ah, gracias Así ¿Quién es Teodoro? Le dicen Teodoro a Luz Teodoro es el de Alvin a Zarratillos ¿Y quién es Teodoro? Tiene guardia de Alvin a Zarratillos ¿Cómo sabés? No me acaban de decir, Sofie Ah, bueno Por ahí vos tenías un poquillo, ¿no? Loquito Ya no puedo pañar ese Es el último ¿Cómo que no? A ver No puedo Ahí está Ahí está Te delo así Te delo así Te delo así Yo lo podía hacer Pero no tenía ganas No se me dio la ganas a mí Toma chiletita Vamos con esta parte que es tanto desgustada Ahí Para, este no, no embolo Mira Esto Se va a sentir Ah, se me va a ver Si lo pueden recordar Se lo pueden recordar Si se lo pongan cuando se lo pongan No No Porque una vez que lo pongan Cuando se lo pongan Pero ya estás Se quedan derecho Y aquí estás Se quedan derecha Y aquí estás Y para que fumé de la misa quedas sentado No tengo ropa frente a agua pegada Y así Y así por aquí Por aquí A ti te quiero Que me hace feliz ¿Sabes cómo sería más fácil? ¿Qué es de allá? ¿Si me dejaron? Sí Poderlo parado así Sería más fácil ¿Cómo no? Así para ti ¿Qué es eso de Dareli? Dareli, te amo Te amo Dareli Te amo Dareli Te amo Dareli, muchas gracias Se le prendió la lamparita Y ahí se funciona bien Vamos a entender, ¿no? Eh, Clau, gracias por esos 100 bits Las damos, todas también te amamos Gracias, Clau Así para ti Para ti ¿Qué me das? Para ti te quiero ¿La inventé yo, pelotuda? ¿La inventé yo? Ya no te creo más ¿La inventé yo? ¿Qué también crees? ¿La inventaste vos? Sí, recién ¿La pintó esa? Nací para ti ¡Qué mentirosa que es! Nah, ole a Dios Dale, ¿qué lo inventás? A ti te quiero Te me haces reír ¿Qué sé yo? La toqué por ahí Esa canción es más, mija, que mi abuela Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Te ayudé? ¿Te ayudo? Tomados de la mano con Jesús, Yahweh Se ha cantado en el caos ¿Qué eran reiciosos? Sí ¿Era en el caos o el reiciosos? Sí Tomados de la mano con Jesús, Yahweh Así donde quieras tengo gran valor Sí, Jesús Ahora, para mí Te dice amigo Para el mundo Ven conmigo No, no No, no 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 pasa, es rápido Para Dios no hay nada en todo Uy, tu mamá puso una historia que decía Para Dios no hay nada imposible Sí, mi vida Y vi que las chicas pusieron un poco Está bien Sí, no está ¿Lo pusiste bien? No es como odiaba tener matemática Que me rompía más las pelotas No, yo creo eso No, no es No, no es No saben, cuando hicimos el RAC Una parte la habíamos puesto mal Tuvimos que desatornillar todo y volverlo a hacer Porque me muero A ver Divino, una divinura ¿Por qué hay uno de más? Vino una cosa de más Somos la manada Somos los mejores Pito Pito, matraca Bombos y tambores Somos la manada Somos los mejores También cantaba esa Yo era Manada No Seicena Era, creo que era Seicena Seicena Marrón siempre Era marrón De la caca ¿Viste? Yo siempre relacionaba Al pedo Y nada ¿Eran eso? ¿Bariloche? No No eran maracas Pito, maracas Bombos y tambores Somos la manada Somos los mejores ¿De qué hablás? Me querés compartir Pito Pito Pito, matraca Bombos y tambores Somos la manada Somos los mejores Esas eran de campamento Qué horror Sí Con esa me súper motive Eula Esa era tremenda Tremenda canción Y yo era Había entrado Recién hace nada Y como que los Coordinadores Vieron un gran potencián En mí Y me pusieron como Subceicenera Que era tipo Alto puesto ¿Entendés? Tipo Es la secenera La secenera Que era como que Deliraba todo ¿Entendés? Y ahí me pusieron como Sub Y entonces Nada Cuando faltaba Yo la reemplazaba Y tenía que gritar Y en una me dio Alta vergüenza Gritar Y me dieron Otra oportunidad Y grité Y dije Te hiciste a Manron Siempre Mejor Así Era medio secta Pero la pasaba Re bien Iba con el trajecito Todo Entonces era Los amaba Me encantaba a mí Qué sé yo Y comía moras También Era como Mowgli de la selva ¿No? Sí Te hacían ese refrán De Mowgli de la selva Literal Igual me daba Me daba Me daba goza Porque es como Se complementaba Con la iglesia Y a veces hacían Como estos juegos En la iglesia Y era la iglesia De noche Tipo Retenebrosa Ah Sí, sí No, sí, sí Tenías que entrar Y tenías que dormir En la iglesia A veces Aparecía el cura Y te acuchilló Digo, sí En la mejor de los casos Te acuchilló Toma Chiqui Pon esos dos A ver otra canción Si me acuerdo No, me acuerdo De la de También Era Se hiciera marrón Tenías blanco También Tenías verde Y No Y tenías gris No, creo que eran tres No, eran tres Me parece No, amarilla Me parece Me ponían parches Cuando hacía cosas bien Esto, esa forma ¿Qué es Scout? Alguien me cuenta Pusieron Scout Es como Son los niños exploradores Claro Pero de De acá De acá de Argentina Los fariopas No, mentira Son los niños exploradores Tengo banda de fotos De Scout Nunca las mostré Ni ni exploradora Sí Ampeño larrisimo Voy, pero por acá En los canes Scouts Los varones Y las chicas Como eran Mi Ni idea A mí me decían Dejado ¿Cómo son los varones Y las mentores Son? Niñas ¿Es para la verdad? No No sé ¿Cómo que niñas Exploradores Lo hicieron? Igual no ayudé a nadie Eso Íbamos a boludar Los que eran chiquitos Los grandes ayudaban Tipo a los abuelos La gente de tipo mayor Ayudaban que no se caigan Todas esas chotas Sí, Darila Es verdad que hay gente Acampando para Taylor En Argentina Pero que somos medios Nevenciales Acá en Argentina Tipo un escao Podría ayudar a tu abuela Entendés Claro Hacían pasar todo el invierno Acampándose Ustedes entienden eso Las admiro Suis Hermanas Las admiramos Desde aquí Ahí va Vive ser a scout Y minas guías Es verdad Son los scouts Y las guías Muy construidos Muy construidos Ya No tiene que haber Separación de género Y cosa Ahí va Ahí va Ahí va Chiquito Si tenés No, gracias Ahora me acuerdo Que la abuela Paca Iba a la misa Con mi mamá Y los domingos Eran de scout El scout pasaba La frenda Y toda esa chota Levantaba la manera Y Después me iba Con mi abuela Paca Y mi mamá Por eso ¿Los scouts Estaban relacionados Con la iglesia? Sí Estaban al lado Boluda Porque era El scout De esa iglesia ¿No ves? Claro Si ven fallan Me pusieron Seguí en la hora De calor Y vas a poder Usar tu campera De tigresa VAMOS LOPI A los que dicen Que fea ¿Cómo se llamaba Acabó la parca? Margarita Por eso tengo tatuada Dos margaritas Acá En el cuello La abuela Paca Era scout No No llegó La abuela Paca A ser guía No llegó Casi Casi Pero no Le tuvo miedo Al éxito Nostras Sacate el gusto Pero ¿Los vieron? Estás acordando Mira Este colpo te cura Milí pero ¿Era acampamento De la iglesia cristiana ¿No? O católica No creo que era católica No, ¿Qué es lo que estaba Haya acampamento No, no Haya acampamento Haya acampado Haya acampamento Me da como un rey en bol Me da como un rey en bol Y eso es mucho amor Pero no quiero que te rey en bol Me da como un rey en bol ¿Querés agüita? Quiero agüita Ah, mirá lo que tengo Agüita Sierra de los padres Yo me tendría una acción de algún tipo de agua Porque la plata que hace en agua es ¡Aquí me la que un rey en bol! Bueno, ¿cómo te contás, Loco? Yo hace mucho que estoy acá En la... ¿Cómo te llamamos? En la empresa del viejo Yo... Gustadito Me dice Gusti ¿Vos sos el famoso Gusti? ¿Sabés qué? El boss me contó mucho del Gusti Yo pienso que era el Gusti Y acá tenés mi mamasa Es lo que te estoy armando acá Para los pies Para criar Uh Te estoy armando acá Pasá la cosita Sí, perdón, perdón mamisa Pasame, pasame, pasame papito ¿Cómo le damos? Ah, chiquitita ¿Acá tiene que ser? Sí, chiquitona No, un poquito más acá Hacia ahí mamasa No, chiquitona acá tiene el cosito Ah, mamisa Está, no ciega mamora A ver, ahí tenemos Ah, ahí tenemos Y no, yo hace... ¿Cómo es esto? Eh... Diez años ya que estoy acá En el crecimiento del viejo Y lo que persiguen Arrancamos hace cuatro Con el agua ¿Vos quién sos? La nieta No, nunca me nombraron La nieta de... La nieta de... La nieta de Ricón No, nunca me nombraron de vos Yo estoy hace diez años acá Imposible que estés diez La empresa empezó hace cuatro Sí, pero el emprendimiento... La empresa empezó hace cuatro Pero el emprendimiento ya venía desde antes Vos si te... Viniste ahora... Uh, está... Está difícil Pero no, te veo complicada Vos en realidad no al clavito ¿Está todo bien, Wacha? Wacha, no sé cómo te dicen No sé cómo llamarte, Busty Y Gustavo, loca Creo que no le metí bien, parece Ah, la había metido bien A ver, parame a poner La pose del viejo No es una bosta, Busty No, Busty está ciego, loco Pará Tenés un problemita Mirá, le soy un ganchoto ¿Ves lo que te estoy diciendo? Hay un coso ahí Ahí no hay nada Por eso te estoy diciendo Sí, pero acá Acá están bien hechos Ah, no, tampoco No, tampoco Ah, lo habías puesto mal vuestra Ahí está Ahí va Todavía no está Ahí está Ahí están joyas Ahí estamos, Reynón Ahí está, viste Vos le estabas haciendo malas cosas Vos, boluda Me decís Hace cuatro Hace cuatro Hace cuatro Sí, sí, sos media boluda Sí, loca Loco Loco Le voy a decir a Ricón Perdón Le voy a decir a Ricón, loco Me cansa Decir al abuelo Ricón Ricky le decimos, ¿sabés? Amiga, yo soy el nieto, amigo ¿Me entendés? Le decimos Ricky Pero nada A la empresa le decimos Ricón Ricón porque nada Ricky ya estaba Como se dice Estaba registrado el nombre Ricky Pero ¿Quién Chota registró? Y era Ricky Sarkaño Viste, siempre reconocido Que yo no sé Está falseado esto Está falseado Está falseado ¿Estás falseado? Ah, no, ahí está bien No, está falseado No, está falseado No, está falseado Miri, me tiene onda nada más Mirá, mirá Gusti está de prueba En el primer día de estar abajo ¿Me están diciendo? Au ¿Cómo? ¿Que estás viendo las cámaras? ¿Cómo que quién es? El Gusti que me dijiste ¿Que no es Gusti? ¿Cómo es tu nombre? Guti Guti DJ para vos Este es Anata cabrón Yo tengo quien perda sos Me están diciendo que vos no sos Gusti Soy Gusti Estás mirando las cámaras Y el agua está mirando las cámaras Hola Ricky Está complicado este tornillo Igual te veo con ganas de laburar Está complicado este tornillo Madre mía la que me parió ¿Sabes? Contarme un poco de vos Ah, para Franjuana Para meter esto Y yo A ver Que me parió Hace años estoy acá En la empresa Estoy matriculado Todo eso Pero es como que estoy trancas ¿Entendés? A mi me pasaba que hace Hace tiempo Hace tiempo me No sé No sé No sé Lo explica Lo aquí lo explica Te escucho No sé como que Fijoles un poco viste Que median como que no sé trabajar ¿Pero quién te dice que no sabés trabajar? La gente La gente ya viste Los clientes ¿Los clientes? ¿Los clientes? O sea, ¿trabajás en la parte de la atención del cliente? No, 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 yo trabajo laburando Levantando la pala ¿Entendés? Sí, sí, también Yo tipo Yo laburo, ¿entendés? Mirá, tengo mi propia masa Mirá, acá ¿Te la tenés de tu casa la masa? Masa Virga se llama Sí, obvio, es mía Es mi masa Es la masa del viejo Igual yo sé que no sos el Gusti Decime la verdad No hace falta que me sigas mintiendo a mí O sea, está bien con el... Te estoy diciendo que soy Gusti DJ No soy Gusti Gusti DJ para vos Ah, DJ Este salata cabrón La Juaki Te junteme a noche Mandate de re bien turra bien puta Ese Guti soy yo, loco ¿Ese Guti sos? Ese Guti soy yo ¿Qué te fue mal con la música? No, no, soy DJ Sí, pero bueno En mi tiempo libre En mi pasantía Eh... Hago esto, viste Pasantía Hago todo... Todo esto ¿Y te gusta? Me gusta, loca Me gusta... Es como que... No me hallo todavía Pero me gusta No, veo que te estás callando En... En el ámbito Ahí sí me cuesta Pero le mandamos Le mandamos cumbia, corazón, perro y aliento Nada... Es... Tipo... Hay un refrán que me... Me enseñó mi abuelito ¿Cómo decía? Pinto... 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 No, traje a bombo y tambores Somos UTJs Somos los mejores Ese era un... Un... Un base tío Me decía mi abuelito Capito... 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 Ya... El Ernesto El Ernestito El Ernestito 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 Ufff... Estás pecado, no? Estás pecado La verdad que... Y yo... Eh... ¿Vos estás en todo el tema de la música? ¿Qué? ¿Estás en todo el tema de la música? Ando metido Hablas igual que una amiga mía, pero no quiero que la conozca, no es tan conocida Ella pensá que es conocida Pensá que habla con la Joaquin, pero no la conoce nadie Pero no la inventa Inventa... Millie G se llama Y no la voy a conocer Ah, la conocés a Millie G Me robó Y te la cogiste yo Te robó ¿Qué te robó? Me robó... La consola Me robó... Una guitarra Me robó... Un micrófono Me robó... Me robó... ¿Qué más me robó? Eh... Las placas de goma de espuma que se ponen para las grabaciones ¿Qué más me robó? Y... Y me ha robado muchas cosas ¡El corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me robó, me robó, me robó ¡Qué loquita, por favor! Sí, sí, sí Suele robarme ¿Prestala a tu masaje? No, la voy a tirar la cara yo Porque está más buena el Ricky Te clavo yo la masita Y... Así Así ¿Qué hiciste? Yo hago con los deditos chiquititos Ahí ya No, no es como mucho de ser bueno Le agarro un poco Le agarro dos 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 Y bueno ¿Cuál es tu preferencia? ¿Tu preferencia es de qué? ¿Laborales? ¿Preferencias laborales? Y cuéntame qué experiencia tenés Porque veo que En esto no tienes mucho Pero mirá como te clave el clavo ¿Qué es esto? Una pinturita Vos tengo que ser de música, creo que miras desde la tequita Y a mi me gusta la maria Sabes que me preguntan por acá ¿Cuál cuca? Tengo cuca Y está soltera ¡SOLTERO! Está soltero, me confundo con Mini G, me confundo con Este es un parecido Hazte algo ¿Qué? Mirá como te la remontó Mira Fíjense algo Bueno, a mi lo que me gusta mucho Es el que me vuelve crazy band La Mari La Mari que vuelve loco Digo Y suele causar eso a la Mari Yo soy mi pareja, viste? Te cuento No me lo contaste, pero yo te cuento ¿Con quién? ¿Con quién? No, no conocés, no conocés Pero estaba, viste hablando del tema de la Mari El otro día El otro día estaba en la situación Sí En la situación Y en medio de la situación me dice Mari ¿Qué? ¿Qué? Tienes que tenía Nada Me quedé si a Shami Qué locura ¿Cómo te va a decir eso? Marquitos ella Marquitos Eh, ovejoda eh Porque hay gente que te lo cago Te lo pongo en serio eh No No me imaginas Es real o pusieron No, no, no es real Ese me parece eso en Mini quedas soltera Se lo pongo desde allá Me gustan lo argentino, que era un campeón del mundo. Eh, contame más de vos, no sé, algo, no sé nada. Y me pusiste timido, pudiste quedar soltira. Se confunde de nombre, no pasa nada. ¿Para vos estás mucho eso? Sí, está complicado, ya se confunde de nombre, para mí es motivo de separación, sí. ¿Para vos? Ya sabes, a ver, infinito hasta acá. Sí, para mí nada antes, después te voy a cumplir. Yo voy a ponerle a mi hermana, le digo Sofía, a ese, Sofía es una mujer. ¿Sofía es una mujer? Me dijiste que te gustaba la Mari. Sí, pero no estoy con la Mari. Ah. Yo en un momento pensé que era verdad, no gente, no es verdad. No, chicos, por Dios. No estamos jugando, soy. Chico, momento, juego. Chico, cuando nosotros actuamos, actuamos y ya. No, nada tiene que ver con la vida real. Uh, uh, uh. Respeto el día, que en la noche estaría viajora. Uh, 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 uh. Chico, debajo me quedan las cuchillas. Sí, todavía no te dijo nada. Oh, no, nadie en cámara anda. ¿Es así? ¿No es así? A ver si estoy a don Circo ¿Ahora viste? A ver ¿En qué punta se ponés para...? Sí, el FMK está abajo El FMK siempre está abajo y todo ¿Puede alguien pensar en FMK? ¿Puede alguien pensar en FMK que es re tierno? Que es tierno cuando sonríe Mi top, a ver para nadie me pregunto Mi top es Emilia Emilia María Duki Tiago, Rugger FMK y... Para mí Para vos Primera María Segundo apoyo está muy peleado entre... Para mí entre Duki y Emilia ¿Está peleado hongo? Está peleado hongo Peleado hongo Eh, viole gracias por los wits Eh... Tercer puesto Se lo doy a... A... Mike, te faltó el Tilan tupo El tercer puesto se lo doy a... 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 Ah, falta otro Está mejor Ok... No, 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 no... Ay, me olvidé yo Una rucha ghosteado E... Emilia Lix María Y desfalto... Ah, Duki Ponga esa paña maría del quinto puesto y te mate ¿cómo lo que es texto? ¿estás bien vos, Carlita? ¿necesitas ayuda? estirar las piernas, por favor, Sofía, está más doblada y la verga gracias, te estás dando paso a todos, Capetano pura cadena Isa, gracias por los beats, te amo buen María Ru, Jeremilia, Duki, SMK listo, dame más falta alguien, creo ¿yo lo dejo dos? no, dame más te falto María, Lu ah, no, la cosa es lo que me da más clavito pero mi amor, lo que es que tienes una bolsa con clavos a los lados ay, no lo vi, perdón ¿quién cumpleaños? Montse, feliz cumple no te cumplí ayer, chiquito este es, el chiquitito ¿este? si ay, no me gusta la verdad, no me la siento todavía, no me la puedo bajar esa es la de las partes junta puntaje a la Session de peso pluma listo No, ahí está primero. Ah, primero también. ¿Quién va a estar los dos? Siete, seis. Yo tengo la teoría, Sofía, de tu noticia. Le llevo a pegar y me recibo de vidente. ¿Quién lo pusió? May, primero tirala. Tirala y después te digo la realidad. Cuando May pide, yo cuento la noticia. ¿Quién hizo sirenita? Antes de tener sexo, me dices que me marcha a Timmy. Y ahí lío, tú chabas, vení para hacerte mi baby. Poniño a la mini, te quedo a Timmy. Y ahora tengo la prensa, un cupido de Timmy. Ya la sé, les dije que es lo que es pesca, pero ¿la pueden tirar acá? Se cansó Gusti, Gusti se cansó. May, dale. Medio cuento de estos. Broma. Estamos, Leila. Para mí es una fiesta en un yate o en un barco, algo de eso. De iré. De vos, May nunca le irás esperando tu vida. Y ya la voy a ir rotando. Ya cumplí mi parte del rato, es verdad. Y justo afuera, no terminé la mesita. Así que estoy a nada de contar la verdad de la milanesa. ¿Lo puedo creer? Mejor hay que creer, es para la milanesa. ¿No hay más? Sí. Vas a contar la verdad de la milanesa. Quiero que le pongan música para que le baila la bola, bebé. ¿Está maldito? El papá de May. Entiendo. ¿Está maldito? Fiesta de cumpleaños, si me ocurre. Sobra un poco. ¿Está bien? ¿Qué pasa? No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Por fin, chicos, voy a tirar la noticia ahora en que le voy a mandar un mensaje a las respectivas personas involucradas. No estoy esperando, Nina. Estoy esperando que me conteste Kiki. Kiki Kun. Ay, qué dolor de espalda. Se están por contar, Nina. Ay, chiquititos, chiquititos. ¿Qué? Se cierra que lo estuvo. No, llamala. Pedale un llamado. Venga, chiquititos, chiquititos. Todos se rieron de mí. Yo nunca más me voy a dejar de luz. Me siento horrible. Pueso. Ay. Ay, me contestó. Me contestó. Me contestó. Está Kiki. 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 ¿Y Nina? Nina ya está ahí hace años. Años. Esperando. Bueno, gente, voy a contar. Pasa, acá no es música para mí. Momento serio. Voy a contar la situación. Voy a contar la situación. Monche, gracias por irse a Yu. Te amo. Dale, nena. Vale, chiquititos, dale, guanillo. Ok. Ok. Bueno, gente, les voy a contar. Sofía, les voy a contar. Les voy a contar. ¿Por qué hacían tanto show? Yo fui una pelotura. Es una pelotuda. Es enorme. Pero, nos vamos. ¡Nos mudamos juntas! ¡Nos mudamos juntas! Nos vamos juntas a República Checa. No, mentira. Milly se mueve acá conmigo. ¿Están contentos, hijo de puta? No, literal. No, chicos, es mentira. Es mentira. No sé, Lucien. Ya nos moderemos juntas. Eso era mentira. Nos vamos de viaje. Vamos de viaje. Eso es verdad. Voy a pasar mi cumple en... Las Vegas. Para todos ustedes. Me voy a pasar mi cumple a Las Vegas. Vamos a ir a Los Ángeles a visitar a Nina. Vamos a ir a Park City, a donde está Kiki, a saludar a Kiki. Vamos a ir a Las Vegas. Vamos a ir a Universal. Vamos a ir a Disney. Vamos a hacer... ¡Voy a conocer cosas de Harry Potter! Vamos en un tour. Nada, gracias. Obvio que nunca hubiese sido posible de nuestras partes. Estamos como venía en Bank Art. Pero, nada, gracias a... Una persona muy especial de este chat, que la amamos mucho. Sí, es una persona muy especial del fandom, acá del chat, que la amamos. Nos mandamos un beso enorme y, obvio, cuando estemos allá, hoy seguro la vamos a conocer. Así que, nada, gracias, Vale. Te amamos mucho. Gracias, Kiki, también. Es un regalo de parte de Vale y de Kiki. Costa, muchísimas gracias. Te la asamos mucho. Y la parte de Nina, toda la estancia allá en Los Ángeles, esto va a cubrir ella. Así que, nada, te queremos agradecer a ellas tres. Porque... Muy agradecida. Gracias a ellas nos vamos a ir yo, si no, nosotras no podemos. Y, además, yo siempre dije que mi sueño era pasar un cumpleaños en Los Ángeles. Yo siempre quise pasar para allá. Así que, nada, vamos a ir unos días a Los Ángeles. Para mi cumple, ahora me capiche con ir a Las Vegas, entonces vamos a ir a Los Ángeles. Vamos a ir dos días a Las Vegas, nada más. Que es para mi cumple. Y, nada, después nos vamos para Utah, que es donde está Kiki. Y, nada, nos vamos dentro de nada porque nos vamos el 22. Estamos a 8 y yo no caigo y todavía no regalé una chota. Nada de nada. Yo tampoco caigo. Hoy le conté a Nati y me dijo Nati, wow, qué bueno. Y yo le digo, yo no caigo. O sea, literal, no sé de cuántas horas son. No sé si me voy a tener que arrancar los pelos en el avión porque me voy a querer bajar. No sé si me agarraron. Un ataque de MCD ahí en el avión. No sabemos nada. O sea, literal, no sé cuántas horas son. No sé, porque hacemos escala en Miami. Yo creo que a Miami serán 10 o 11. Ok. Pero es de noche, así que dormís. Qué sutil todo. Vas a dormir. Pero estamos muy, muy contentos. Y Luz tenía razón. Luz tenía razón, pero ¿cuál era la teoría de Luz? Que era un viaje. No, porque dijo que tenía un viaje. Triunfó el ludismo. Ah, España, pensaba Luz. No, bueno, ojalá, no. En otro momento. Dios me había creído que se sumaban juntos. Los re decepcionamos, perdón. No era nuestra intención. ¿Cuánto tiempo nos vamos? 10 días. Yo tampoco no me voy a ir mucho por el programa. Si no, me iría más. Luz, te amo. Gracias por eso siempre. Mixt, te amo mucho. Mirá, alguien te guardaste. Los bloques se vienen. Sí, te van a venir un día. Y los stream. Vamos a hacer streamer. Vamos a hacer vlog. Vamos a hacer todo para que sepan todo nuestro día a día. Y nada. Yo lo voy a dar todo. Todo de mí lo voy a dar en ese puto viaje. Muy divertido todo. 10 días no vamos a hacer. 10 días. Streaming con la gótica. Streaming con la gótica. Te traíamos gótica. Se viene Millie. Igual no vamos a ir ni a Miami ni a Orlando porque no nos llegamos. 10 días. Así que Millie va a conocer el Disney y el Universal de Hollywood. No el de Orlando. Pero bueno, algo es algo. Y queda pendiente para otro momento en Nueva York, que es tu sueño. Pero falta. Y nada, en los parques de Orlando. Para mí esto es un montón. Yo estoy súper agradecida. Para mí es una banda. Estoy muy feliz. No puedo creerle esta. Igual venga, te amo. Que yo pensé que a Kiki no le vamos a ver por un millón de años. Y nada. Las amo. Las amo a las tres porque gracias a ellas tres nos estamos yendo. Así que todo nuestro contenido y todo lo que vamos allá, agradezcanselo a ellas tres. Especialmente a ellas tres, literal. Literalmente. Nuestras Sugar Mammies. Literalmente Sugar Mammies. Nada, estamos re contentas. Yo estoy muy, muy contenta. Demasiado todos estos días. Por eso. Y no lo quería contar. Porque... Yo le dije a Sophie Bulava. Yo me no jodí la nada y que yo flasheé en si de verdad o no. No, yo lo quería contar apenas sucedió todo. Pero no podía. Primero porque fue justo en la semana donde yo quería hacer todo el stream de acá. Demostrando el demo. Y yo no quería como que se pisen todas las sorpresas. Después también conté la sorpresa de que iba a estar en la página principal de Twitch. Entonces tampoco quería que se pise con eso. Y dije, bueno, lo cuento. No lo iba a contar hoy. Pero me dieron ganas de contar hoy. Así que nada. Nos vamos a ir allá el 22. Y llegamos allá el 23. Se apuesta todo en la vega, hijo de puta. No, mentirá. Precaución. ¿Qué gente se apuesta todo en las vegas? Sí. Nina, vas a apostar en las vegas. Para ir a todo esto. Por ahí Kiki también viene a las vegas con nosotras. Con Ale, la prima. Así que en una de esas vamos a estar. Mili, Nina, yo, Kiki y Ale ahí de parranda en las vegas. Mili grababa todo, Dios mío. Obviamente que sí. Voy a hacer... No voy a hacer un blog entero. Voy a hacer muchos blogsitos. Ya les expliqué a Sophie. Ay, Mili, ¿cuándo viene? Y me dijo, no sé. No, es que, Ula, pará. Fue en el coso que estaba haciendo Sophie, el estrés de las tías. Me preguntaba cosas a mí. Mili, ¿cuándo venís? Mili, ¿cuándo es esto? Le digo, yo, te estoy sincera. No entiendo una poronga del viaje. No sé a dónde vamos. No sé qué hacemos. No sé de dónde. No sé nada. Le digo, hablé algo de Sophie porque yo estoy más perdida que la poronga. Literal, no entiendo. O sea, yo voy insistiendo ahí. Me saco una foto con Harry Potter y listo. ¿Entendés? Claro. Yo todos los días le pregunto a Mili. A tal lugar, mili, querés que vayamos a esto, mili. No sé, yo sé de qué era mientras vayamos a lo de Harry Potter. Ah, bueno, me quieras. Mientras vayamos a Harry Potter, lo que quieras. Mientras vayamos a Harry Potter, lo que quieras. Mientras vayamos a Harry Potter, lo que quieras. La respuesta es por la misma. Entonces, si es por ella, se queda todos los días en el hotel, oyendo todos los días al cosa de Harry Potter. Muy, literal, sí. O sea, es como que vayamos a donde quieras Sophie. Igual yo le dije que quería ir al coso ese de las estrellas, a lo de Hollywood y todo eso. Eso me interesa. Te dijeron que es como el GTA Santa Mónica. ¿Está bien? Vamos a ir. ¿A Santa Mónica? Sí. ¿Si querés? Sí, sí, sí. ¿Quieres decir? ¿Sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Mi chiquita. Mi chiquita. Chiquichita. Mi chiquita. Yo ya solo quiero el GTA, en Harry Potter. Mi amor. Yo me conformo con poquito. Tú es la hijita. Tú es la hijita de la relación. Con la relación es Nina y Sophie. Y ahora te toca ser la hija, ¿sabes? No pagó nada. No, si vas a pagar algunas cosas. Vas a pagar algunas cositas, te toca pagar. Te toca pagar. Sí, nada, bueno. Era eso. Además hicimos dos horas una banda que yo no aprendí. Me duelen los ovarios una banda. Gente, lo somos mucho. Gracias por estar. Se viene yo hablando inglés. Me voy a hacer este video. La verdad, nos engañamos un poquito. Por eso quería que vengan. Aparte, copado del viaje. Venos ya. Sí. Te amo, Kiki. No puedo creer, en serio. Todavía no lo puedo creer. Te amamos muchísimo, Kiki. Tengo gente, se vienen los videos de mi canal. Kiki, te amo. Gracias a Dios. Ay, no, qué divertido. Vos hablando en inglés, Dios. Pri, gracias por los beats. No puedo creer. Alto, creo que de las mejores cosas del año pasado, creo que podés conocer a Kiki y a Nina. Porque formamos alta relación. Sí. Violente amor. Gracias por los beats. No. Yo soy una madre viendo sus discípulos. Es going to be so fun, Nina. Yes. Nina ya empieza a hablar como medio spanglish. Nina habla, digo, Kiki habla spanglish todo el año. No, Kiki, habla. Kiki te mete inglés del día a día, te pregunta cómo estás y te habla inglés. Te dice, ¿no sabes lo que me pasó? Tipo, es so amazing. No, no, no. Es tremendo lo que pasó. La otra vez, tipo, es so blake mixed in. Y, no, so filled. Así, yo tipo. Es literal, Kiki habla así. Kiki habla mi timita, no habla así. Sí, sí, Kiki. Y Kiki, digo, y Nina, se me confunde. No, Nina no te mete tanto en inglés. Y Nina, cuando estás ya, sí, está rara. O sea, vos mirás mi conversación con ella y es como que le pico un bicho, ¿entendés? ¿En serio? A todo esto, Nina... ¿Te pone cosas en inglés? Sí, bolada. Ay, mostrame algo. Pará. Nina, ¿se puede contar lo que hiciste ayer? ¿Puedo contar lo que hiciste ayer? No entiendo, Kiki es de Perú, bolada. Pero bueno, es como traductora y se le mezcla tipo el chip de la traducción. ¿Puedo contar, Nina, lo que hiciste? Sí, ok. Nina ayer hizo una... ¿Cómo era que hiciste a mí? Para, estoy buscando el nombre de lo que hiciste. Nina hizo como citas de 5 minutos y ganaba el que más besos tenía, dijo. Ah, ¿tenés que chaparte? No, señor, querés, no. ¿Puedo decir que estaba bueno para hablar en inglés? Tipo, nos ofrecemos a nosotras dos como un trío, ¿no? Estoy jodiendo, boluda. Pero para hablar en inglés. No estás jodiendo. No estás jodiendo, titas feas. Titas chotas. Me estoy jodiendo, mía. No me voy a chupar a nadie yo. ¿Cómo es pedir dating, Nina? Tenés que contarme cómo es eso. Nada, haces citas cada 5 minutos y cambias de mesa. Cita y cambias de mesa. Cita, 5 minutos, te cambias de mesa. Y así, no entiendo cuál es el fin. Pero está bueno porque conocés gente. Y a todo esto, Nina se quería ver con una chica también. Que no sé si la vio. Creo que sí se vieron al final. Un trío decía, ¿no? Ayer le decía, tipo, para hablar con alguien en inglés, ¿entendés? Así lo para un video, claro, eso. Se arrepintió cuando le dijo que había que chapar. Sí, nos vimos, te diste y qué onda, qué onda. Oh, nada, Nina está a full allá. Nina, ¿pasaron cosas? ¿Pasaron los días? Ah, tranquila, era mucho inglés. Ok, yo necesito hablar inglés a mí allá. Así que van a callar. No, no pasó nada. Bueno, loquita, ya va a suceder. Ya va a suceder. Alguien puede pensar en Lily. Y apareció en el stream con las tías. Y yo moría por decirle que iba a ir a Estados Unidos. Una vez que se conecta. Y no lo podía decir. Porque todavía no lo sabía nadie. Y yo se lo quería decir. Y no podía. Porque Lily se conectó el otro día. Y no se va a conectar de acá a 80 años. Y Lily jamás se enterará. Porque nadie sabe ni el Instagram, ni el Twitter. Nada de Lily. Entonces nadie sabe dónde está Lily. Pero bueno, Lily, si en algún momento ves esto. Nos vemos allá, tal vez. No me gustas allá. I don't know. Bueno, ni idea. Qué más que de la Rocky Mountain. Bueno, gente, los amo. Gracias por estar estas dos horas. La pasión recontra bien. Ahora vamos a las visitas. ¿Dónde está el pan? ¿Las llevaste? Sí. ¿Las colocaste cada una de un lado? Sí. ¿En serio? Sí. Ay, a ver. Quiero llevarla acá. Por ahí no se pudo. No se pudo. Música ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Gente! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Bueno, gente, nos vamos a prender. Chiqui. ¡Prendo! ¡Quédense el chat! Muchísimos juegos No se los pueden perder Que es el chat que le hago un ride A Milly, los amo mucho, gracias por estar acá Los amo, los amo con mi vida Muchas gracias por todo, estoy muy contenta también De lo que va a pasar el 22 Que nos vamos para allá y nada Van a tener mucho contenido, vamos a streamear allá También, vamos a streamear en los parques Vamos a streamear en Hollywood Vamos a vinear Ahí en el Paseo de la Fama Me van a ver con la estrella de Michael Jackson Van a ver todo, todo, todo Los amo mucho, chau Ay, no puedo detener la concha